Si yo digo Nisa fedeada a ustedes que dicen El chat Realmente los podría matar, eh Si yo digo Nisa fedeada a ustedes que dicen TEMENDO VIRGO SIRAZUCARILLO CHR NO JODEES En la cómics familiar del domingo Niso con una sonrisa en la cara Le pregunta el elo a No marido ¿Hagas la luz? No Mira, mira, esta Caixa va a comer Pollo, déjame que le pego un básico ¡Viva, viva, viva! Tee, ha ido el heraldo Y tienes toda la jungla disponible ¿Cuál es la siguiente jugada Que tenemos que hacer? A ver, yo aquí pregunté Que dónde tiramos el heraldo Y Minuduke me dijo medio Y creo que me hago azul Creo que Minuduke saca un buen tradeo en medio De la hostia Y después del azul voy directo a medio y lo tiro Vale, perfecto Es espectacular Lástima que no haces esto, ¿vale? Y te vas arriba Te vas arriba Y dices Te voy a hacer una liup aquí Perfecto Me gasto la ulti Troleo todo el tiempo que tenía de ventaja en la jungla Robo unos golems Literalmente irrelevantes en esta partida Y... Hemos denegado una balada entera Y una de molis Coño, no está tan mal Joder No está mal No está 05 Voy a intentar matarla Así no era Gracias, supongo De druid 2ch X100 Misa, te recomiendo no participar en kills Así puede servir de cebo y valdrás menos que un minion Así puede... Yo creo que esta hay chances de ganar, Cristina La Diana nos trae de ca... Pero por favor, ayuda Voy yo, bro FK, man, no quiero formar esto Quimiendome a este caso, 30 20 Me voy a morir Voy a morir ahora, por tu culpa, po, weón No, conchito Vuelceo la mesa Se metió la mesa, weón Oye, hermano, relajate, weón ¡Eso es que aquí no se cae nunca, weón! Conchito, man, que me hartas Que me tocan el... Mierda, culiado, weón No te quedáis callado, weón Nada podías ser ni una, weón Solo, conchito, mare, huy Es de esos culiados, mierda No No No, no De vuelta De vuelta Reel cuando salió Si Si te pegaba la Q Y vos tenías un escudo Si Te sacaba el escudo Ah, rete Y yo lo piqueaba cuando sacaban Z Ah, es buenísimo ¿Era buenísimo? Si, si Es como la Biblia, LOL Tipo, se haga cosas que conterían otras cosas O sea, tienen... La analogía Es como la Biblia No Es Micael, voy a ir a por el single Si, tengo Micael Es que tiene ulti aún la casa Ahí Tengo Micael Bueno Tengo ulti yo Nice Bueno Pues Mejorando los Micaeles Let's go A ver, no me ha dado la ulti Si que te ha dado, cabrón No me ha dado la ulti, cabrón No me has turn Joder Que pereza, es que hasta las Indra es sniper, eh, tío Todos Hostia puta, que pereza de cáncer es Si ganamos este, hemos ganado, eh 100% Si, yo creo que puedo ganar A ver A ver si le puedo quitar eso, o no Hostia puta, cabrón What the fuck De verdad, eh, me han one-shoteado a través de todo lo que tienes Si, si, si ¿Tiene anti-escudos el Wukong? Si, obviamente, tenía anti-escudos el Wukong Para mí no me queda otra que tanquearme el daño que me hacen, ¿sabes? No, ya, ya Oh my god, please, 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 please Mientras esquizofrenia te lo digo, eh Mientras la puta esquizofrenia te lo digo Nooo Kari no Kari no, Kari no Así no era Gracias, supongo De Druid2chr X100 Misa te recomiendo no participar en kills Así puedes servir de cebo y valdrás menos que un minion Así puede carrear el M Nooo, me ha matado Loco, que hija de Sería muy, muy raro que alguien ganase para luego, ¿quién cojones? ¡Otro pajero! ¡Noooooooo! ¡Aaah! Han atacado a Discord otra vez Me cago en... ¡Dios! ¡Aaah! 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 No puede ser que siempre la meta por el medio Vale, vamos a poner el... Vamos a poner el... Deja mi jungla Por favor, que Shiro no se gaste la ulti antes de que vivir un projo ninja Solo pido eso Que Shiro no gaste la ulti Ah, vale ¿Tienes E de Ashe aquí en el tribus? Vale, están en medio, están en medio Ah, están en medio Puedes hacer walk-up Ah, no se Sí, Frikir, pero es esto Escalo ¿Es Ari? ¿Es Ari? Tepea Ari Ah, estamos bien Vale, Rumble... No tiene ulti a Ari, ¿vale? Rumble no... Pueden venir por aquí, ¿no? Voy a tepear medio, ¿podemos poner Heraldo? Sí, sí, sí Ha pillado la planta esta, el Rumble Yo voy a buscarle, eh Voy a buscarle en tantos plugin Mira, mira, mira Rumble ahí Está muerto seguramente Ok, ok, nice Ten cuidado, ¿vale? Yo te vengo, Pocket Mira, mira, le voy a flashear, le voy a hacer la W, mira ¡Hola! Eso fue muy chistoso, wey Guau Main 6 Guau Ay, lo peor que lo... Peor que esperas Si tienes que reiniciar cada partida, que Sendo va a ir 0-4 en counter pick no vas a jugar ni un game no vas a jugar ni una partida pero si solo yo no he visto haciendo más que ir 50 minions al 20 y 0 5 y luego pillar kills random por el mapa y fedearse y ahí Shiro no estaba hablando yo he dicho Nautilus o he dicho la Bonde porque la Bonde podría haber estado entera es bastante raro que va a quedar los dos pueden estar arriba nos hacen outnumber ¿vale? pero como que no estáis hablando mirad a replay Sky